En comparación con la vida del universo, nuestras vidas empiezan y acaban el mismo día. Soy Daniel. Natasha. ¿Y ese cuaderno? Poemas. ¿De qué son? Espera, déjame adivinarlo. De amor. No todos. Yo no creo en enamor. Entonces, ni magia, ni destino, ni estaba escrito. ¿Y si te dijera que puedo hacer que te enamores de mí? Dame un solo día. Una hora. ¿Cuáles son los ingredientes clave para enamorarse? Para mí son la amistad, la química y el factor X. ¿Qué es el factor X? Tranquila, lo tenemos. Tengo que irme, tengo que irme. Natasha, ¿de qué tienes miedo? No he nacido aquí. ¿Qué? Mañana van a deportar a mi familia. Sé que es real y sé que tú también lo sientes. Las elecciones que hacemos, el camino que escogemos, no tenemos una eternidad. Solo tenemos un día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!